Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera, hoy con un nuevo análisis de lo que ha sido este Nástica de Tarragona 3, Elche Club de Fútbol 3, un partido que sin duda ha sido una auténtica locura sobre todo en los últimos minutos del partido y que sobre todo a los aficionados del Elche Club de Fútbol pues creo que nos ha dejado con un poquito de cara de tontos, pero bueno, al final es lo que hay. Vamos a comenzar dando nuestro punto de vista de lo que ha sido este partido, un partido que empezaba con poquitas novedades en el once simplemente entraban en sustitución de Azamoun y de Nino que estaban sancionados por acumulación de tarjetas entraba por Nino Nacho Gil y por Azamoun Xavi Torres y luego también en punta como delantero hemos tenido a Carlos Castro que ha sustituido a Yashin que me parece que se ha lesionado durante el calentamiento un partido como todos sabéis con dos equipos que ya pues se jugaban prácticamente el honor se jugaban pues simplemente ganar o perder porque los dos ya su temporada pues prácticamente a nivel competitivo ha terminado el Elche está salvado matemáticamente y el Nástica de Tarragona pues desgraciadamente para sus intereses también está descendido de forma matemática. Así que bueno pues hemos visto un partido bonito sobre todo en la primera parte donde los dos equipos pues bueno han intentado jugar tampoco hemos visto demasiadas ocasiones. Sí que recuerdo sobre todo alguna del Nástica donde Edgar Badía perdón ha hecho alguna intervención pero como os digo una primera parte abierta, una primera parte disputada pero tampoco con grandes ocasiones de gol. Pero aún así el Elche Club de Fútbol ha conseguido adelantarse después de un gol de bastante lejanía de Xavi Torres que ya suma seis goles el jugador del Elche Club de Fútbol que bajo mi punto de vista no está haciendo una temporada brillantísima pero sí que a nivel de goles está haciéndolo muy bien. Es cierto que este ha sido su primer gol en jugada, los demás han sido de penalti pero creo que es su temporada más goleadora a nivel profesional. Y con ese gol hemos conseguido adelantarnos e irnos al descanso con ese 0-1 favorable. No sé si justo pero bueno al fin también hay que destacar que ha sido un error bastante grave por parte del meta del Girona pero conseguíamos irnos con esa ventaja tan importante en el luminoso. La segunda parte ha empezado también bastante bien para los intereses del Elche Club de Fútbol ya que prácticamente a las primeras de cambio hemos conseguido adelantarnos por segunda vez en esta ocasión después de un penalti provocado por Javi Flores que no lo he visto detenidamente pero bajo mi punto de vista creo que sí que ha sido penalti y en este caso no lo ha lanzado Xavi Torres, lo ha lanzado Carlos Castro y también ha conseguido meter al meta, batir al meta. Nos poníamos 0-2, el partido parecía muy de cara pero es que todavía se iba a poner más de cara ya que minutos más tarde iba a marcar Josan que hoy también ha tenido un partido bastante brillante, sobre todo ha dejado varias acciones a nivel individual muy muy bonitas y además ha conseguido finiquitar su actuación con ese gran gol también después de un buen pase de Iván Sánchez pues mano a mano ha sabido definir muy bien era el 3-0, parecía que el partido estaba finiquitado, es cierto que a raíz sobre todo del tercer gol el Nastic se ha venido arriba, el Nastic ha jugado la verdad bastante bien, se ha mostrado muy intenso y ha tenido diferentes acercamientos de mucho peligro, incluso Edgar Barria también ha tenido que emplearse a fondo pero bueno, no le estaba entrando gol. Hasta que en el minuto 80, atención porque en el minuto 80 vamos 0-3 ganando y en el minuto 80 después de un remate en propia por así decirlo de Manuel Sánchez a la salida de un córner ha estado a punto de marcarse en propia, ha hecho una gran parada cada día pero con la mala suerte de que el rechace le ha caído a Uche que ha conseguido recortar diferencias era el 1-3, minuto 80, bueno piensas muy mal, se tienen que dar las cosas para que te acaben remontando el partido pues prácticamente a la jugada siguiente en el minuto 82 me parece Neider que había entrado en sustitución de Gonzalo Verdú que ha sido lesionado creo que no ha estado muy atento, no estaba bien situado y también ha tenido la mala fortuna de intentar rematar hacia afuera pero hacer todo lo contrario y nuevamente otro jugador del Elche ha rematado hacia su propia portería y ha supuesto el 3-2 o el 2-3 para el Nasti de Tarragona la verdad se encendían las alarmas y se han encendido más todavía cuando el Elche Club de Fútbol ha sacado de centro del campo la pelota la ha caído a Dani Calvo, Dani Calvo se ha equivocado en el pase se lo ha dado a Luis Suárez, el delantero del Nasti de Tarragona y este mano a mano también ha conseguido batir a Garbadia finalmente 3-3 y gracias porque incluso nos han podido remontar el partido también es cierto que luego Alexander ha tenido un mano a mano pero bueno, creo que unos últimos minutos que hay que hacérselos mirar porque estas faltas de atención, estos excesos de confianza aunque esté todo decidido, creo que no son del agrado de nadie así que nada, este ha sido mi análisis del partido la verdad simplemente ya pensar en la próxima semana que viene el Deportivo al Martínez Valero, un deporte que se está jugando los play-offs y un deporte que va a venir con todo y sin duda será un partido muy complicado en el Martínez Valero así que nada, hasta aquí este análisis de lo que ha sido este Nasti de Tarragona 3 Elche Club de Fútbol 3 un saludo ¡Sogos! ¡Gracias!